Vamos a hablar acerca de los mitos y de las realidades más frecuentes. ¿Es mito o realidad que si estoy embarazada y contraigo alguna enfermedad de transmisión sexual puedo perder a mi bebé? Generalmente las infecciones de transmisión sexual sí son malísimas para el feto y pueden causar malformaciones. La más frecuente es el herpes y es muy importante que te realices estudios prenatales. ¿Mito o realidad que es normal que el cuerpo retenga líquidos? Totalmente verdad. Nosotros no estamos diario con la misma cantidad de líquidos. Y todo lo que comemos y todo el medio ambiente va a interferir con nuestra permeabilidad de líquidos. Es mito o realidad que si estás amamantando no puedes tomar medicamentos. Totalmente verdadero. Acuérdate que la lactancia, lo que tú comes, se pasa. Es una barrera totalmente directa. Tienes que consultar a tu médico si es que vas a tomar algún medicamento. ¿Es mito o es realidad que debo asear mi zona íntima varias veces al día? Totalmente falso. Si tú lo aseas demasiado vas a quitar la barrera que nos protege contra el medio exterior. Es muy importante que lo hagas una vez al día en tu baño normal diario. Con eso es más que suficiente. ¿Es mito o es realidad que debo esperar tres meses del parto para volver a tener relaciones íntimas? Totalmente falso. Si no nos dejan, imagínense, todo el embarazo y al final, lo que debes de hacer es esperar la famosa cuarentena. Este es el periodo en donde tu útero regresa a la normalidad. Nos vemos a la próxima aquí en Mitos y Realidades. ¡Sale el sol! Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.